Ya se conoce el fallo del juzgado de lo social número 2 de Guadalajara sobre el conflicto entre la banda provincial de música y la diputación. Finalmente el juez ha condenado a la diputación a la readmisión de los trabajadores o al pago de una indemnización que se cifra en algo más de un millón de euros. Tras su plante reivindicativo el domingo de Ramos, según explicaba el abogado de los trabajadores, Juan Armando Monge, a través del Facebook, la sentencia reconoce la improcedencia de los despidos, así como condena a la diputación a optar en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia entre readmitir a los músicos despedidos abonando los salarios dejados de percibir desde su cese de actividad o indemnizarles con cantidades que en su conjunto superarían los 1,2 millones de euros. La sentencia reconoce que la relación entre los músicos y la institución provincial era de carácter laboral y considera que la única posibilidad de regularización jurídica de la banda pasaría por realizar una renovación del contrato cambiando la relación vigente entre músicos y diputación. Recordar que los músicos denunciaron su despido por improcedente al cesarle la diputación de su actividad el pasado 3 de abril, la sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.